Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el canal chicos y bueno, ya ha terminado el sorteo, ya han pasado dos semanitas desde que iniciamos el sorteo y ha llegado la hora de sortear, ¿no? De santear un Call of Duty para PC a elegir según el Call of Duty que quiera la persona que gane. Así que bueno, ayer terminó a las 12 de la noche el sorteo, lo cerré y hoy, bueno, hoy toca hacer el sorteo y subirlo, ¿no? Vamos a ver qué tal, vamos a ir, pues bueno, vamos a ir al vídeo, ha participado bastante gente, ha participado, bueno, más de 80 personas creo que han participado, 70 personas y vamos a ver qué tal, ¿no? Todos habéis, bueno, habéis apoyado un montón en el canal en estas semanas, habéis participado un montón de gente y habéis dado una gran cantidad de retuits al tuit, que os lo agradezco a todos los que hiciste retuit al tuit porque no era obligatorio y bueno, así lo hiciste, o sea que muchísimas gracias por eso y ya estamos cerquita de los 4.900, ya no queda absolutamente nada para los 4.900 y desde ahí ya poquito poquito para los 5.000, tengo unas ganas de llegar a los 5.000 para hacer los especiales que, o sea, estoy que me muero, no veis qué ganas que tengo, pero bueno chicos, vale, copiamos el link del vídeo nos vamos a YouTube Random Comment Picker, que ya sabéis cómo es, no, ponemos el link del vídeo le damos a Lot Coments, ah, vamos a cargar todos los comentarios, vamos, se van a cargar los, hay 77 comentarios dos páginas por vídeo, ¿vale? Por el vídeo, muy bien, vale, ya se han cargado todos ya os lo he dicho, mucha suerte a todos y enhorabuena al ganador, al que gane, ¿vale? Le voy a dar ahora, pero bueno vamos a ver, espero que, bueno, sé que mucha gente después de esto no le va a gustar, no se va a suscribir y tal pero bueno, sé que mucha gente me seguirá apoyando y yo lo agradezco, ¿no? Para eso estamos, así que bueno chicos muchísima suerte a todos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver qué tal y el ganador es el ganador es Skullzombie, Skullzombie, yo participo, likazo, vaya sorteo página 2, el comentario número 63, un comentario, 0 likes, 0 likes, ha ganado Skullzombie y enhorabuena, enhorabuena Skullzombie, desde ahora, desde que suba el vídeo, Skullzombie tiene dos días para contactar conmigo, ¿vale? si en dos días no contacta conmigo, volveré a hacer el sorteo, pero ¿qué volveré a hacer? que no volveré a hacer otro vídeo, ya que pasen otras dos semanas, ya que participe gente sino que coger otra vez el link, volveré a hacer esto y volveré a decir otro ganador pero ya no subiré otro vídeo, sino que lo pondré por Twitter o lo pondré como un screen en algún vídeo de una partidaza que saque diré, pondré el vídeo más el ganador y pondré el screen y el ganador tendrá otros dos días para contactar conmigo en el caso de que Skullzombie no contacte conmigo en dos días, ¿vale? ya sabéis, aquí tiene que estar atenta la gente al sorteo yo no voy a decir, o sea, no voy a contactar con el ganador sino que el ganador tiene que estar atento al sorteo él si lo ve, contacta conmigo y ya queda todo ahí, ¿no? ya, si el contacto conmigo, pues ya se hace, o sea, ya puede elegir el Call of Duty pero si no, en dos días os volveré a decir si me ha contactado, si no me ha contactado, pues volveré a hacer el sorteo rapidito y si gana otro, pues que gane otro si no, pues ya ha ganado Skullzombie enhorabuena Skullzombie por haber ganado y bueno chicos, esto ha sido todo